y actividades públicas. Como en otras ocasiones, el desarrollo de la comisión estuvo marcado por posiciones encontradas. Esta vez el abogado defensor no quería iniciar con sus alegatos, sino hasta que todos los diputados estuvieran presentes, punto que desató un cruce de palabras con el presidente de la comisión. Está usted en un proceso especial, está usted en un proceso estrictamente legislativo y yo no puedo estar llamando a los diputados para que vengan acá. Así es de que hay quórum, aquí estamos. Por favor, le quiero solicitar de que proceda. No, no puedo proceder. Bueno, si no procede entonces, es que si no quiere proceder el señor defensor, aquí damos por cerrado esta audiencia y pues perfectamente damos por entendido que hemos recibido los alegatos y que él nos los quiso presentar. Diputado Parker, por favor. Una vez superado este punto, se pasó a escuchar a la representación del diputado Arenero, quien argumentó que no existen elementos para la formación de causas. Este proceso de antejuicio por sí solo ha constituido un proceso ilegítimo de censura y restricción al debate político sobre las actuaciones y actividades públicas. Y el mensaje político que están enviando en este proceso de antejuicio a todos ustedes, a todos ustedes y a toda la población en general, es que en lo sucesivo nadie puede criticar. Todo esto fue desestimado por el representante fiscal, quien sostuvo que hay una clara violación a los derechos del expresidente Funes al demandar al parlamentario por el delito de difamación. O sea que la crítica no es absoluta. Hay ciertos límites que debemos tener todos y todas que no atenten contra la personalidad o la intimidad de los ciudadanos y ciudadanas. En mi opinión, presidente, sí se ha cometido el delito de difamación, tal como lo establece el artículo 178, y que por lo cual sí hay lugar a formación de causas. La próxima semana se reunirá de nuevo la comisión y esperan, en el menor tiempo posible, resolver y determinar si Roberto Davuizón tendrá el mismo futuro que su colega Ana Vilma de Escobar, a quien ya se le ha retirado el fuero constitucional y deberá enfrentar al expresidente Funes en los tribunales.